Muy buenas a todos amigos, bienvenidos una vez más al canal y hoy tenemos un videazo, hoy les voy a enseñar la manera en la cual yo saqueo además les voy a dar muchísimos datos a tener en cuenta a la hora de saquear para aquella gente que están comenzando a saquear o inclusive la gente que está saqueando que por ahí se le he perdido algún datito acá vamos a repasar en absolutamente todo hasta cuánto hacen las paredes de ruido y cuántos golpes necesitamos darle a los cofres cuánto ruido hacen los cofres todo amigos, vamos a analizar en profundidad los saqueos así que vamos con el video bueno amigos, hoy van a aprender a saquear o van a aprender a reforzar básicamente sus saqueos si alguna vez tienen alguna duda de cómo saquear o cuáles son los truquitos ahí o cuáles son los pasos que yo hago para saquear esto le va a venir bien a gente nueva pero también a gente que ya esté saqueando para reforzar sus conceptos sobre los saqueos ya que los saqueos son básicamente algo muy importante dentro del juego porque les va a permitir llenarse de algo extremadamente rápido o sea, ¿a qué voy con eso? muchos me han preguntado Capi, ¿cómo hago para sacar muchos botiquines por ejemplo? y realmente la manera más rápida es que una vez que empieces a saquear encuentres bases que te den muchos botiquines ya sé que es muy al azar obviamente todo esto pero igual tiene que saber que esta es la manera de llenarse botiquines yo la verdad llené dos estantes enteros puramente de saqueos en mi vida craftie botiquines así que hoy amigos espero que aprendan a saquear de la manera más correcta hoy chicos van a aprender todo, ¿ok? cuántos golpes le tenemos que dar a una pared cuánto de ruido vamos a hacer en una pared todo vamos a empezar con lo primero, con lo básico es que me llevo yo para saquear bueno, principalmente de ropa utilizo un traje táctico completo, ¿ok? ¿por qué? porque si aparece el grande es necesario tener esto porque es como para ir más rápido que el normal y además vamos a resistir mucho mejor los golpes creo que todo el mundo cuenta con trajes tácticos si vas a algún caer alfa podés conseguirlo muchos muy rápidamente luego me llevo dos armas físicas, ¿ok? dos armas físicas, puede ser cualquiera porque también podemos utilizar el truco de la pared me voy a llevar este cuchillito y esta palanqueta y bueno, como vamos a tener que romper paredes vamos a necesitar achuelas de nivel 1, ¿ok? muy fácil, muy rápido se los voy a decir con achuela nivel 1 rompemos básicamente paredes de nivel 1 con achuela nivel 2 rompemos paredes de nivel 2 con C4 rompemos paredes de nivel 3 y con la cortadora de metal bueno, no, joda, todavía no salió yo siempre me llevo 10 achuelas para 10 achuelas siempre agarro 40 de piedra y 40, perdón, 40 madera y 40 de piedra así hago 10 achuelas obviamente me va a sobrar algo así que lo guardamos perfecto, cuando esto esté en 10 y en 10 significa que ya hice las 10 achuelas esa es mi manera para no andar contando 1, 2, 3 nada, me fijo que me sobren 10 de cada uno y de esa forma yo ya sé que hice 10 achuelas y también me voy a llevar 2 achuelas de nivel 2 y también vamos a agarrar 2 C4, ¿ok? ahí está, agarro 2 C4, 2 achuelas de nivel 2 ahora les voy a contar algo obviamente esto es lo que yo me llevo al principio pero van a ver que de última si no necesitamos ni achuelas de nivel 2 ni C4 vamos a volver a la base me voy a llevar muy poca comida pero muy poca comida porque realmente no es necesario y muy poca agua porque tampoco es necesario me llevo, bueno, comida me llevo muy poco hay 4 de comida, pero muy poquito y 2 botellas de agua y ahora me voy a llevar algo para curarme por si nada, por si me pasa algo, ¿no? yo siempre me llevo vendas o botiquines por el momento me llevo esto a ver, es preferible que se lleven botiquines si van a pelear con el grande si no van a pelear con el grande si no van a jugar con el grande se llevan vendas me voy a llevar esos 3 botiquines por si encuentro botiquines y todo pero yo siempre lo que me suelo llevar son 10 botiquines, ¿ok? no es necesario más al principio y listo chicos esto es lo que yo me llevo para empezar a saquear una vez que completemos todas las misiones que nos van a sacar acá los saqueadores le vamos a dar a completar y ya nos van a salir la base o sea, si salimos ya nos aparece la base recuerden que siempre que vayamos lleven la moto yo la tengo acá llena así que primero la voy a vaciar una cosa de que me olvidé de decirles que lleven son botellas vacías, ¿ok? la tienen que llevar atrás de la moto por si la base que vamos tiene nafta o gasolina entonces se la podemos robar yo lo que les recomiendo si van a ir es que los C4 y las achuelas de nivel 2 las dejan en la moto porque si llegan a apretar la acción para destruir una pared o destruir una pared nivel 3 o una pared nivel 2 van a perder estos objetos así que es preferible que queden en la moto para cuando lleguemos a la base perfecto vamos para allá y bueno hay algo que necesitan saber muy pero muy importante si no hacemos ruido en la base podemos volver una vez totalmente gratuita esto nos va a servir para que primero cuando lleguemos veamos la base ¿ok? hay que ver que necesitamos para saquear bueno perfecto listo vamos a fijarnos la base como es acá si no llegamos a ver o sea no llegamos a ver que pared hay podemos fijarnos acá abajo ¿ves? acá nos hay el loguito de C4 es porque bueno necesitamos C4 para romper y como vemos es todo una base de nivel 3 por ende no creo que tenga paredes de nivel 2 o si puede tener paredes de nivel 2 me puedo estar equivocando lo primero que tenemos que hacer además de ver la base es revisar bien este tiene moto perfecto pero también podemos revisar esto si no nos sale el loguito ese cuando está cargando cuando está revisando algo significa que no vamos a hacer ruido ahí está si vemos esto podemos sacar algo de acá totalmente free pero no tenemos que hacer ruido ahora la moto ese loguito de que está cargando no importa o sea no hacemos ruido igual bueno la moto no tiene lo que es gasolina y tampoco tiene nada ok recordemos que en esta vez podemos volver a nuestra base totalmente gratis sin perder la base para dejar las cosas que creamos que trajimos de más yo como estoy casi seguro de que no hay paredes nivel 2 pero me la puedo estar jugando porque capaz que rompo la paredes nivel 3 y me encuentro con paredes nivel 2 voy a volver a la base y voy a dejar los objetos que creo que no me van a servir esto es más que nada para cuando vayamos podemos llevarnos más cosas lo que me voy a llevar básicamente va a ser las achuelas de nivel 2 y las botellas vacías las vamos a dejar en la base porque no creo utilizarlas ahora si volvemos a la base ok lo que tenemos que tener muy en cuenta cuando saqueamos una base es por donde entramos yo ahora le voy a dar a entrar y fíjense de que lado es que vamos a entrar a la base si la base es da o sea es muy grande ocupa todo el mapa yo le recomiendo entrar por el o sea romper la pared de nivel 3 o la pared de nivel 2 por el lado que entremos si la base prácticamente es grande y me la topo acá justamente la tengo acá en la cara rompo esta pared no pego toda la vuelta y entro por otro lado simplemente por el hecho de que como entramos por acá si llega a salir el grande vamos a poder jugar un poco más les voy a contar como es eso en unos minutitos ahora les voy a dejar estos datos por acá para que se los si quieren se los guarden o se los memoricen las paredes de nivel 1 hacemos de 2 a 3 puntos de ruido y se rompen con 6 golpes las paredes de nivel 2 hacen de 9 a 10 de ruido mientras que las paredes de nivel 3 hacen de 15 a 16 de ruido siempre y cuando si con el C4 rompemos una pared de nivel 3 y no rompemos nada del otro lado va a hacer ese ruido ahora lo vamos a dar por último los cofres y las mesas de trabajo hacen de 7 a 8 de ruido ok eso si lo quieren tener en cuenta les va a servir mucho para saber si están justo con el ruido para sacar el grande o no yo voy a romper esta pared ok a ver sé que hay otras paredes mejor o esta vamos a romper esta puerta que no está tan lejos voy a poner un C4 acá pero como dije es importante dejar los C4 en la moto por si le llegamos a dar al botón de justo por ahí imagínense que yo estoy revisando la base y sin querer le doy a la E que es como pongo el C4 y de repente uso el C4 en donde no quiero sería horrible entonces voy a poner el C4 acá va a ser de 15 16 de ruido no creo que haya nada vas a ver 15 de ruido perfecto abrimos bueno un cuartito una mierda total si usamos otro C4 vamos a hacer 15 de ruido y la oleada viene a los 22 y medio de ruido a los 22 y medio de ruido 22,5 va a venir la primera oleada así que ya si usamos otro C4 lastimosamente nada chicos va a venir la primera oleada pero quédense tranquilos que si saben hacer el truco de la pared lo van a poder matar fácil que pasa que yo solamente traje dos C4 y probablemente no pueda abrir toda la base pero bueno esto pasa a veces cuando las bases tienen varios cuartos voy a poner el segundo C4 acá y ya me voy a preparar para la primera oleada bueno ahí viene la primera oleada lo que yo hago básicamente es correr alrededor de la base si tienen pinchos los pueden matar pero como ven solo hay un pincho y nada más lo que yo voy a hacer es primero matar a los rápidos ok me voy a usar el cuchillito que es una arma mucho más rápida que la palanquita para deshacerme primero de los rápidos ah por cierto traten de poner el autocuración y el sprint acá porque lo van a usar bastante perfecto una vez eliminados los flaquitos me van a quedar los gorditos y los gorditos bueno lo pueden eliminar cara a cara pero van a gastar mucha ropa yo lo que suelo usar es el truco de la pared que cuando ya rompemos un muro prácticamente tenemos una pared perfecto una vez eliminado acá tenemos dos cofres donde rompimos como ves necesitamos un C4 más es una cagada esto porque esta base tiene varios cuartos y eso nos va a hacer gastar mucho C4 esto va a depender de su situación si tienen C4 o no bueno si yo salgo ahora de mi base y me voy a mi base a buscar un C4 vamos a hacer un total de 13 de ruido así que no nos conviene para nada una de las cosas que podemos hacer es que nosotros podemos morir una vez una vez que hacemos ruido podemos morir una vez y volver a la base pero que pasa si usamos eso no podemos morir ninguna otra vez si llegamos a morir otra vez ya la base va a desaparecer y vamos a perder tanto nuestras cosas como la base misma si yo quiero ir a buscar C4 esa mi base lo que puedo hacer es sacarme la ropa y morirme con los pinchos si ustedes ya agarraron algo o se rompieron algún cofre se los recomiendo poner en la moto porque recuerden que la moto si nosotros morimos vuelve a la base con lo que tiene adentro así que vamos a romper fíjense tenemos 32 puntos de ruido o sea que vamos a hacer 39 o 40 de ruido fíjense y todavía no va a venir la segunda oleada 39 de ruido perfecto vamos a abrir y bueno sacamos algo de hierro que no nos viene para nada mal algunas plaquitas perfecto esto ya lo podemos dejar en la moto ahora si queremos romper el otro cofre fíjense tenemos 39 de ruido por ende vamos a hacer como 46 o 47 de ruido ya para ese entonces va a venir la segunda oleada la segunda oleada viene a los 45,5 puntos de ruido ahora van a ver como viene yo voy a romper este cofre y 47 es suficiente como para que venga la segunda oleada la segunda oleada la matamos de la misma manera ya que prácticamente es muy sencillo yo ni siquiera uso curaciones porque con la autocuración ya me arreglo bueno vamos a revisar el cofre que rompimos nada del otro mundo a ver adhesivo muy pocas cosas que valgan la pena una verdadera lástima voy a dejar cosas para llevarme en la moto sé que no es nada grandioso ni nada del otro mundo pero bueno es algo que ya puedo ir dejando en la moto por si morimos o por si pasa algo la voy a dejar acá perfecto muy bien dejamos todo aunque no sea muy valioso ya es algo que nos podemos llevar bueno que pasa chicos antes que aparezca el grande o sea antes que completemos los 100 de ruido una vez que completamos los 100 de ruido aparece el grande el grande no se puede matar antes que aparezca el grande lo que suelen hacer todos es morirse se mueren con la última oleada ok dejan a uno solo a uno solo para morirse básicamente y así volver a la base y dejar lo que tiene la moto esto va a hacer que yo vuelva otra vez con 8 espacios extras en este caso yo voy a sacar el C4 del buzón porque tengo bastantes porque hubo una temporada que dieron C4 y voy a romper esta puerta no sé cuánto de ruido tenga es posible que venga la tercera oleada o no porque no recuerdo la tercera oleada viene a los 72 y medio ok voy a dejar el C4 acá vamos a romper una pared más vamos a ver cuánto hacemos de ruido 70 no va a venir perfecto y tenemos dos cofres más como ven es una base bastante mierda porque tenemos un cuarto con dos cofres otro cuarto con dos cofres otro bueno no en realidad es un cuarto sin cofre otro cuarto con dos y otro cuarto con dos es bastante caca encima y creo que vamos a sacar materiales encima una mierda que pasa tenemos 70 de ruido ahora si hacemos algo de ruido o sea rompemos un cofre va a venir la tercera oleada y bueno si no tienen pinchos o sea si la base no tiene pinchos tienen que acordarse de morirse ok de hacer la morición yo tengo pinchos en la base pero voy a mostrarles para el que no sepa como es que se mueren a propósito para volver primero que nada vamos a romper este cofre para terminar de hacer el ruido que falta voy a agarrar lo que queda en el cofre perfecto no es para nada grandioso acá me encerraron voy a tratar de sacarme rápido esto de encima ahí está muy bien para que nada para que no me haga mierda la ropa más que nada voy a matar a estos y vuelvo ah por cierto no maten a todos tenemos que dejar uno con vida y ahora van a saber por qué una cosa que me olvidé de decirles es que si ven ventanas por las ventanas uno puede llegar a ver si ven ventanas si ven algo que les llame la atención o quieran no sé ven muchos cofres por la ventana perfecto rompan por ahí es un dato que me olvidé de decirles que es muy importante ok recordemos que al último lo tenemos que dejar con vida porque es el que nos tiene o sea es el que nos tiene que matar lo que yo voy a hacer es sacarme bueno no voy a sacar la ropa todavía me voy a sacar el cuchillito le voy a dar un par de piñas para que quede a lo menor vida posible porque después cuando volvamos lo vamos a tener que matar ahí está perfecto yo voy a ver si tengo algo más valioso para dejar en la moto de lo que había dejado ok yo siento que hay cosas más valiosas de las que tengo en la moto si bien en la moto hay cosas chotas ok porque no encontramos muchas cosas creo que esto es mejor que lo que nos venimos llevando vamos a dejar esto acá perfecto ahí está bueno no se preocupen por la abominación ahora sí me voy a sacar la ropa y me voy a dejar matar por la abominación una cosa si quieren dejarse matar en un lugar estratégico para tener un cadáver y a mano un almacenamiento rápido háganlo ahora ok yo quiero no sé tener un cofre entre comillas un cuerpo acá entonces yo me voy a dejar matar acá recuerden siempre tener la moto llena una cosa que tenemos que tener en cuenta es que si nosotros llegamos a craftear algo dentro de la base vamos a hacer ruido o sea que no podemos ni salir ni craftear adentro de la base bueno chicos si a ustedes les falta achuela C4 o algo por el estilo este es el momento para llevárselo esta es la única oportunidad que van a tener como ven los recursos se vinieron conmigo yo voy a vaciar la moto y me voy a volver al saqueo voy a agarrar yo lo que creo que me va a hacer falta que lo que es una pistola con disparo en la pierna que el que no sepa es una habilidad ok es un disparo en la pierna que hace que nosotros le pegamos un tiro al grande para que vaya más lento esto nos va a ayudar bastante lo que yo me voy a llevar es algo de botiquines más para sumar a los que tenían porque va a venir el grande la pistola con disparo en la pierna y un C4 más porque planeo romper una pared más pero en realidad yo no les recomiendo seguir rompiendo la verdad no vale mucho la pena esta base es un asco vamos a gastar mucho C4 y seguramente no nos llevemos nada pero bueno les voy a mostrar para que vean que pasa cuando sale el grande y tener un buen video de tutorial para aquella persona que quiera saquear y quiera saber como hacer si sale el grande básicamente además que la base no es muy grande y nos va a servir un poco de ejemplo ahora si chicos si morimos si morimos perdemos todo y si no recuerdan por donde entramos esta es la oportunidad para visualizar por donde entramos ok es muy importante eso ahora vamos a ver ah recuerden que ahora aparece la abominación le pegamos una piña y ya lo matamos es por eso que dejamos la abominación con un solo golpe perfecto podemos abrir el cuerpo me voy a poner la mochila y recuerden si el cuerpo lo quieren usar como un almacenamiento rápido no tienen que sacar todo ok yo voy a sacar lo que yo creo necesario las achuelas los botiquines algo de comida agua esto esto perfecto y voy a revisar los cofres ok ah por cierto me voy a sacar el C4 de donde lo tengo porque ya me ha pasado más de una vez de que sin querer por querer revisar un cofre uso el C4 y exploto una pared que no quiero es una mierda que te pase eso vamos a revisar el cofre perfecto no hay una mierda y vamos a romper ahí me equivoqué vamos a romper el otro cofre ah el otro cofre ya lo había roto perfecto bueno soy un tarador muy bien agarro las cosas que creo que pueden ser servibles aunque no no hay nada servible es una mierda esta base y bueno recuerden ya ir poniendo cosas en la moto ok es muy importante eso ya que si nos morimos recuerden siempre las cosas en la moto vuelven con nosotros ya que por más que sea una mierda lo que estoy llevando me lo voy a dejar acá porque es lo único que voy a poder llevar ahora si está medio complicado no sé que pared romper muy bien si le soy sincero es probablemente a ver abramos un cuarto donde haya pura mierda pero bueno para estar atento voy a dejar los botiquines acá la Glock en el segundo bolsillo y me voy a acomodar esto de esta manera como para estar como más como para saber que es lo que tengo a mano yo voy a romper esta que es creo que es la más grande tendría que haber empezado por ahí es posible que capaz hasta me encuentre con la moto y haya sido una verdadera mierda pero bueno lo voy a hacer también porque va a servir de ejemplo para que salga el grande no sé cuánto ruido vamos ya no va a salir ninguna oleada más directamente va a salir el grande con dos abominaciones vamos con 94 de ruido perfecto bueno bien tres cofres algo es algo nos va a servir para demostrarles lo que yo quiero mostrarle tenemos 94 de ruido que pasa cualquier cofre que rompamos porque recordemos que un cofre hace 7 a 8 de ruido ya va a llamar al grande entonces lo que yo hago es darle tres golpes a todos los cofres que pueda llegar a abrir esto va a hacer que cuando salga el grande nosotros solamente tengamos que darle un solo golpe a cada cofre para poder abrirlo y esto va a ayudar a poder revisar todos los cofres yo le voy a dar 1, 2, 3 golpes al cuarto ya romperíamos el cofre ojo con eso 1, 2, 3 golpes y vamos a darle también a este tres golpes 1, 2, 3 ahí está perfecto ahora cualquier cofre que rompamos directamente va a sacar el grande entonces lo que yo voy a hacer es romper el de esta esquina ¿no? y agarrar rápido todo ¿ok? así tumba ahí eso no perdón y me voy ¿ok? viene el grande hay que tener mucho cuidado voy a usar el sprint voy a usar la autocuración y nosotros salimos recién por el otro lado ¿qué pasa? que yo ahora rompí mal o sea rompí como el culo todo no sé si me explico miren le voy a usar el disparo en la pierna para que vean está muy bien esto no no lo quería romper vamos a ver si podemos salir de acá tengan cuidado pero bueno ahí agarramos un par de cosas ahora si salimos de la base no pasa nada ¿por qué no pasa nada? a ver a ver a ver a ver porque ya el ruido lo tenemos al 100 entonces por más que salgamos craftiemos o lo que sea no pasa nada porque ya no podemos hacer más ruido del que tenemos salimos de la base más o menos para ver qué es lo que sacamos y lo que no nos gusta lo borramos ok yo esto bueno esto lo voy a dejar a ver una pintura la voy a borrar esto lo voy a borrar esto lo voy a borrar porque no me sirve uno de zanahoria me la voy a comer también uno de botella de agua también esto lo voy a dejar porque es lo único valioso que hasta ahora tengo fue una base bastante mierda para el ejemplo pero bueno nos va a servir por suerte salió el grande ahora recordemos nosotros vamos a entrar por el mismo lado siempre pero el grande va a quedar por donde lo dejamos si lo dejamos abajo a la derecha va a estar ahí o sea que no me conviene ir por abajo a la derecha yo lo que voy a hacer es ir por arriba a la izquierda todo por acá seguramente el grande va a venir rápido porque va a venir rápido porque nada la base es chica muchachos y como es chica no nos sirve de mucho vamos a hacer esto otra cosa si el grande golpea ahí el grande hace ruido igual ok vamos a agarrar esto nos curamos ahí está muy bien lo evadimos un toque ojo con quedar encerrado pero como ven otra particular grande es que cada vez que nos golpea va a ser más duro su golpe ahí nos golpeó 45 va a ser que ahora nos va a golpear un poco más 47 voy a usar por la duda el botiquín pero bueno ahí ya vieron cómo es el funcionamiento cuando la base es grande y ocupa todo el mapa es mucho más fácil ¿por qué? porque nosotros si rompemos por donde entramos vamos a entrar a la base directamente mientras que si dejamos al grande del otro lado de la otra punta el grande va a tener que pegar toda la vuelta no sé si me explico siempre que la base sea grande traten de romper por donde entraron así van a tener más ventaja para revisar todos los cofres y así es como se saquea es muy fácil al principio usar nada usar el disparo en la pierna si lo tienen le da un poco de miedo porque el grande los puede dejar encerrados y pueden perder todo una vez que hayamos saqueado le vamos a tener que devolver al chabón algo de lo que nosotros saqueamos pero yo les recomiendo algo si tienen cable de aluminio ahí lo vamos a llevar para que vean voy a llevar 40 creo que con 20 es más que suficiente o inclusive si tienen alguna modificación azul de las lanzas se las recomiendo hacer porque ellos les gustan las armas modificadas y como la lanza es una arma modificada vas a ver que nosotros le ponemos solo una lanza en este caso porque no nos llevamos tantas cosas y ellos ya nos dicen que sabía que podía confiar en ti recuerden les tienen que poner esto ok si no les pone eso bueno en este caso le damos cualquier cosa y aceptan pero acá le damos 5 ladrillos y dice no está mal pero podría haberte llevado mucho más si nosotros no lo dejamos contento a ellos pueden venir a saquearnos y no van a romper muros no van a fanar cosas es un quilombo les recomiendo siempre dar una lanza cuando se llevan muchas cosas una lanza o hasta dos también el cable de aluminio le sienta bien así que como ven le damos 5 y ya agarran viaje le damos a compartir y ya está ya le habremos dado lo que quieren y no corremos ningún peligro cada vez que le devolvemos lo que ellos quieren ya lo podemos volver a llamar a los saqueadores y esto haganlo instantáneamente ¿por qué? porque si ustedes por ejemplo se olvidan de llamar a los saqueadores y van a hacer el bunker alfa piso 3 y justo es una de las misiones que les pide nada va a ser un bajonazo porque ustedes la pudieron haber completado sin haberse dado cuenta esto les pasa a muchos jugadores nuevos así que tenganlo en cuenta otra cosa es que le va a empezar a aparecer este iconito o como se diga de que es una amenaza yo ahora estoy en temporada y se rompieron las venganzas pero básicamente es que dependiendo de cuántas calaveras tengas es la probabilidad de un saqueo muchas veces me ha pasado que tengo 4 calaveras me saquean a la mañana no llego a reparar los muros y me vuelven a saquear a la noche y nada me encuentro con un desastre muy pocas veces te saquean 2 veces al día pero puede llegar a pasar así que traten de ir entrando y reparar su muro si quieren que les traiga un video hablando de cómo puede ser una defensa para los saqueadores nada me lo dejan en los comentarios y lo voy a hacer aparte porque ya el video se alargaría mucho para terminar el video y para que tengan una cosa más en cuenta es que en las bases pueden encontrar torretas vieron que yo cuando empecé el saqueo agarré todo lo que podía usar C4 y si bien volví nosotros pudiésemos haber ido fijarnos que hay y volver que pasa que a veces en las bases hay torretas y si nosotros justo entramos y la torreta nos ve y hace ruido ya no podemos volver gratis entonces es por eso que yo siempre me llevo la chuela y los C4 porque si entramos y hacemos ruido ya tengo las cosas necesarias entonces es importante llevarse las cosas aunque volvamos y tengamos que dejarlas vamos a gastar un poquito más de energía pero así nos aseguramos de no mandarnos ninguna caga otra cosa que hay que tener en cuenta es que las bases pueden tener lo que vendría a ser este esta cosa para que la voy a buscar la trampa de cable esta trampa chicos si los zombies o yo paso por ahí va a ser ruido es muy importante que la visualicen si la llegan a tener para no hacer ruidos extra también si usan armas de fuego sin silenciador obviamente van a hacer ruidos y también en la base podemos encontrar generadores para llevarnos a nuestra base es por eso que siempre les digo es que para algún quebrado no hace falta hacer generador seguramente saqueando van a poder encontrar uno totalmente gratis para cuando lo vayan a hacer y bueno muchachos hasta acá llegó el video de los saqueos nada vimos un repaso muy pero muy amplio de como saquear cuáles son los datos que tenemos que tener en cuenta es más o menos la guía de como yo saqueo así básicamente saqueo siempre ok siempre me agarro las mismas cosas siempre llevo las mismas cosas siempre me manejo de las mismas cosas espero no haberme olvidado de nada porque si bien a ver hay muchas cosas situacionales que te pueden sacar que te pueden salir en los saqueos o pasar si bien traté de tocar los puntos más esenciales si te gustó el video no olvides que podés darle un me gusta comentar y compartirlo con tus amigos que están empezando en el juego además si sos nuevo podés suscribirte y activa la campanita para no perderte de ninguna novedad del juego y además que subo guías y bueno muchos videos de entretenimiento ahora si amigos nos vemos en el siguiente video let's go chau